Yo he votado a Vox porque estamos ya cansados. Pero me gusta mucho lo que dice tanto Abascal como Smith. Es pro vida. Un partido que mira por su propio país. Porque los otros están quemados. Yo quiero no tener vergüenza para salir por la calle y decir, soy español. Defiende mi idea religiosa. Yo a los inmigrantes que conozco aquí es para tumbarlo mal. Que se le plante cara, por ejemplo, al secesionismo catalán. La indignación de decir, tío, que lleváis un montón de años riendo de nosotros. Creo que a España le falta un cambio. Y Vox yo creo que tiene la solución. Una de las claves de Vox, que sabemos por muchos datos, uno de los grandes motores del voto al partido ha sido la cuestión territorial o la cuestión catalana. Todas las con los votantes de Vox en encuestas. El elemento que se repite, que más veces se repite, es he votado a este partido porque creo que es el mejor para atajar la situación de Cataluña que me parece preocupante. Esto de que nos quieran robar una parte de nuestra nación, pues yo creo que cualquier español no tiene por qué ser ni de un lado ni de otro. Tiene que sentirlo como suyo, como propio. Y desde luego allí tenemos parte de lo que somos. Es nuestro, es de todo. Del tema catalán, pues estamos todos un poco preocupados, la verdad. Digo a ver si, votándonos, a ver si hay alguien que ponga esto bien derecho aquí, lo de Cataluña. No vemos el final. No se vio con Rajoy, no se está viendo ahora con Pedro. Yo soy camionero y yo he pasado por Barcelona y me han parado la carretera los independentistas y me han tenido suena la carretera. Y cuando no he llegado a la Junquera y me han parado la Junquera, entonces yo qué culpa tengo de lo que estáis haciendo. Bueno, no sé si esto va a llegar algún día en que se den cuenta que no se puede dividir un país. Uno de los elementos es la cuestión nativista, es esta idea de pensar primero en los de aquí antes que en la gente de fuera o defender lo español. El que alguien me vuelva a decir que mi origen, en mis tradiciones, lo que yo he vivido desde siempre es un orgullo, no simplemente que ganemos la Copa del Mundo de Fútbol para decir todo soy español, soy español, soy español o ganemos hace poco lo que es el Mundial de Baloncesto y ya todos somos español, no. Esta defensa de los valores nacionales y de la identidad local que en España ha encontrado su canalización a través de la cuestión catalana. Uf, uf, Cataluña, Cataluña. Yo quiero no tener vergüenza para salir por la calle y decir soy española. Tú has dado vía libre a la autonomía, ¿vale? Entonces cada autonomía ha hecho lo que ha querido. Entonces entre que has dado vía libre, entre que has dado dinero y entre que has alimentado caprichosamente a un niño, pues el niño te ha salido muy caprichoso. Me parece que se necesita alguien que sea lo suficientemente tajante para decirle al niño que por mucho que llore no le vas a dar el juguete. Es un partido muy patriótico, ¿no? Muy de España, siempre muy tradicional también, muy de España, siempre ha sido España unida, pues porque ahora nos la quieren quitar Cataluña y yo creo que lo está defendiendo a muerte, como veis. El partido ha permeado en el elector español, sobre todo por gente de entre 35 y 55 años. Tiene un perfil de renta más bien de rentas medias o altas, pero con mucha fuerza en rentas medias. Ni queremos que el de arriba no explote, pero que tampoco queremos vivir como hemos estado viviendo hace la clase media, hace del 90, 90, 92 para acá. Yo he visto gente que ha tenido que vender casas, coches, propiedades para poder subsistir y gente que ha tenido que vivir del sueldo de los abuelos o de los padres. Gente que tenía tres y cuatro casas, ha tenido que venderlas y Porsche Cayenne, Volkswagen en Touareg, Range Rover, vehículos de alta gama. Hemos perdido, hemos perdido. Antes estábamos muy bien, antes estábamos, digamos, trabajando. Claro, tú llegabas antes de un banco y le decías, quiero 20.000 euros. No, toma, 50.000, llévatelo. Entonces esto ha sido una merienda de negro. Y no encontramos mejoría, o sea, vamos a peor. Trabajas más, tienes menos dinero, tienes más gastos, te suben todo, la luz está más cara, el agua está más cara, la comida está más cara. El carro de la compra ha subido, no sé, unos 30 pavos. Vas a comprar el carro de la compra, vas a la caja, vas a pagar, miras el carro y dices tú, ¿en serio llevo este dinero? Somos una región muy empobrecida. Antes éramos, ya te digo, teníamos muy bien estudiado, muy bien cuidado el tema del turismo, pero se lo está cargando, ya está viendo con el mar menor. ¿Cómo es posible que llovenda? Es de tomate. Digamos, 60 céntimos y se pague, y se paga 67 euros. Es gente que, bueno, en el momento de llegar al mercado laboral y formar una familia, se encontró la crisis, digamos, más grande que ha vivido este país en décadas. Hacer lo que queremos es tener un trabajo digno, tener un suerdo digno. La mayoría somos gente obrera, lo cual nos están cosiendo impuestos, nos están cosiendo impuestos. Sin sentido, porque realmente somos los que levantamos el país. Estas tonterías que el gobierno ha hecho por no hacer fijos, yo estoy de acuerdo que no hagan fijos, pero por lo menos que un padre de familia, por el hecho de que tenga a lo mejor 44, 45, 46 años, ya no lo quiera en ningún almacén, ni lo quiera en otro, y ya entonces ese hombre se muere. Gente que de alguna manera tiene todos los problemas de la vida adulta y probablemente tenía unas expectativas distintas de cuál iba a ser su vida con 40, 45, 50 años. Yo he cumplido 50 años ahora en agosto y he tenido rachas en mi vida que lo he pasado mal, desde luego, pero como hasta ahora nunca. De alguna forma es gente no cabreada, porque al final cabreado con el estado de las cosas, al final está todo el mundo, pero con más agravios. Esto no puede seguir así. Esto de la manera que, nada más que engordándose, los que ya están gordos y los débiles, en este caso como yo, pues cada día se nota más la endeblez, cuesta más vivir cada día, de hecho ya estáis viendo, llevándome agua, pidiendo agua a vecinos para poder subsistir, y entonces pues me hablaron de Vox. No en toda España, pero sí en determinadas comunidades. Y es un pueblo que es, como ya te digo, yo creo que un pueblo dormitorio, porque la verdad que tampoco trabajo por aquí, no hay mucho, ahora está empezando a ver, con esto que están abriendo aquí de Amazon, de toda esta zona de Yescas. Vox ha tenido mucha fuerza en determinadas zonas del sur de Madrid, zonas no del sur de la ciudad, sino el sur de la comunidad, en ciudades recientes. Tú te vas ahí abajo, que hay un polígono, y está prácticamente abandonado, hay tres naves. Aquí arriba, que hay otra parte del polígono, hay un poquito más, pero no es un pueblo que tenga vida como para la gente que tiene vivir aquí. Y entonces se genera este discurso de nosotros contra las élites. Si los de arriba no hacen más que robar, bien PSOE, bien PP, no hacen más que robar, no devuelven ese dinero. O sea, ya estamos hasta las narices, de que siempre nos toca a los mismos pagar el pato, de lo que habéis liado los de arriba. Y encima no les pasa nada, pues... Nos habéis dado la vuelta, nos habéis hecho así, nos habéis sacado el dinero, ya no nos estáis enrollando como un tubito de pasta de dientes, y a ver si sale algo más, tío. Es que es imposible. El problema está en la definición de quiénes somos nosotros, y quiénes somos, quién es la gente, quién es el pueblo y quién es la élite. Nos engañan con todo. Somos como corderitos. Llega la hora de votar, vamos todos como corderitos. Y generalmente estos partidos populistas crean un sentimiento de pertenencia en el que somos nosotros contra el mundo. Nosotros como pueblo, la aldea gala que lucha contra los romanos, contra los romanos que son prácticamente el resto. En Europa, los partidos de derecha radical o con derecha populista han crecido no al calor de lo peor de la crisis, 2010-2013, sino más bien después del 13, 14, 15, con la llegada de más inmigración a algunos países. Yo creo que eso es algo que Pox ha usado. Aquí si vienen sin papeles, tienen ayudas. Yo soy medio inmigrante, pero yo he nacido aquí. Primero tienes que darles de comer a los que tienen en tu casa y después lo que sobre hay que darles de comer a los de afuera. ¿Por qué no ayudas primero a tu país, después ayudas a los demás? Yo no digo una cosa que no ayuden a los demás países, está claro, pero que ayuden primero, que miren por lo suyo, no que después, que por muchas subvenciones que hagan, después se cometa el terrorismo, por ejemplo. Los niños tienen derecho al comedor, libros gratis, no tienen que pagar nada, se les ayuda cuando no están cotizando. Si se bajan de la patera, toco dos, 650 pavos, por bajarte de la patera. Y encima luego llegas, por el derecho de arraigo, te traes a tu mujer, con cinco críos para acá. ¿Tú sabes lo que es darle colegio? A cinco críos, a dos padres, seguridad social, transporte, luz, agua, alquileres, eso no hay país que lo aguante. Las fronteras tienen que estar controladas. ¿Por qué? Porque no se puede meter aquí cualquier persona. Primero, enfermedad de infecto contagiosa. Yo pienso que sería ideal tener un pasaporte de enfermedad de infecto contagiosa. Aquí llega la gente en avión, llega la gente en panderas, llega la gente como le da la gana, y esto es el coño de la bandera. En Europa no cabe toda África. Yo lo siento, es así, así de crudo y de duro. Probablemente el 60% o más de sus votantes son hombres. Es verdad que las mujeres hoy en día, esto ya es que se ha cambiado el tercio. Una cosa es que tú seas machista y otra cosa es que la mujer te salga de hijos, que te ponga las pilas. La ideología de género yo creo que es contraria al derecho constitucional que tenemos todos a la igualdad efectiva. Yo no soy feminista. Tú lees algo a cualquier mujer de momento de denuncia. Ahora ves tú a denunciar a una mujer, no te admites la denuncia. Yo no quiero tener barba como tú, ni quiero, me siento orgullosa de ser madre. No por el hecho que haya un montón de asociaciones que defienden a la mujer y que todos estamos viendo que son una serie de subvenciones que no llegan a ningún sitio, tengamos que por el hecho de ser mujer estar por encima del bien y del mal. Biológicamente somos totalmente diferentes. La forma de pensar de dónde era mujer también es totalmente diferente. El desarrollo sexual también es totalmente diferente. No, no, si vos, no, si protege a la mujer, pero al hombre también lo protege, porque lo que no hay derecho es que protejamos a la mujer solo y al hombre no. No, no, cuántas denuncias falsas no hacen las mujeres. Infinidad de denuncias falsas. ¿Y qué pasa luego? Sí, ¿por qué se matan? A ver, la mayoría de las veces se matan, no lo sabemos por qué las matan. ¿Violencia de género? Sí, ¿por qué? ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo le habrá tocado los huevos a la mujer? ¿Qué no hay? No, no, no estoy de acuerdo. No, no, no estoy de acuerdo. Mira, un hombre se pasa toda la vida dándole posada a una mujer y todavía la mujer no la ha matado. No la ha matado. Sin embargo, una mujer te muera y entonces el hombre lo mata. No la quieres dejar, déjala. Déjala. Mira, ese poderío del hombre de decir, pues yo te mato, no, déjala, que yo no digo que no esté haciendo la vida. Que la mujer tenga muchas más malas. No tiene derecho, pero no puede matarla. Nadie tiene derecho. Pero no puede matarla. Y maldita contra la mujer y evítala que está perdida. Está perdida y habrá buenas, habrá malas, habrá de todo, pero está perdida. Ahí no puedes porque es que te señalan en cuanto a peor. Es que es imposible. Es que la cosa, por gracia o por suerte, antes estaba aquí abajo y ahora no es que se hayan puesto aquí. Vox se presenta como un partido diferente a los demás. Se presenta como un partido que dice que existe una cosa que es la clase política, que son los políticos, que en España son enormemente impopulares. Estamos un poco ya hartos de siempre los mismos. Y entonces le dice a la gente, muy cabreada con los políticos, que pues estos políticos que no os gustan nada son una cosa y nosotros somos otra cosa. Nosotros somos vosotros. El único partido que ahora mismo está escuchando al pueblo es vos. Y luego fulano 10 millones de no sé cuántos, el otro 300 millones. Esto no es normal. O sea, normal no es. Normal no es. Normal no es. Y yo, una de las razones de votar a Vox es que creo que eso lo puede erradicar bastante. Están enfadados con el resto de partidos y en alguna manera están dispuestos a ver algo más radical o más extremo. Si votar a Vox es ser de ultraderecha, pues bueno, pues vale, me colgáis en San Benito y quien quiera y que me lo diga. Una vez me lo dijeron, pues eres un poco fascista. Y dije, si al orden, si a mí me guste vivir en orden y en paz, te podría decir lo que diría un fascista de verdad. Viva el fascio. Que no lo voy a decir yo. Pues seguro el que oiga hablar, oiga hablar a uno, oiga hablar al otro. Cada uno, unos son más radicales, otros son más prudentes. La mayoría de la gente piensa más o menos lo mismo que yo. De los que hablo yo, de votantes de Vox. En privado son todos que se ha votado, nada más que nada, pues el propio Partido Popular. Lo que pasa es que no son capaces de decir lo que piensan. Entonces eso es un problema también. ¿En privado consideras que sí son de extrema derecha? Claro, en privado sí. Y hablar lo que tienes que hablar. ¿Qué pasa? Que luego tú una palabra que digas más dicha, pues se te echa a todo el mundo en lo alto. Que luego a lo mejor lo que se te echa en lo alto en privado te dicen, coño, está bien. Pero no se les capaz de decirlo. Claro, hablas con uno de izquierda, joder, es que sois muy radicales. Radical no. ¿Hablas con alguien de derecha? Es que es muy radical, pero bueno, radical, porque dame motivos el que sea radical. Yo no soy ningún extremista. Y yo conozco a muchos militantes de Vox y de extremistas nada. Realistas sí. La prisión permanente para los que comentan delitos esto es que me parece, digo, a la gente que lo ha hecho mal, 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 pues oye, bajo de agua. Si quieres que te diga, yo no los quiero en la calle. El que quiere reinsertarse, se le ve. Eso se le ve. Es que yo a veces voy con miedo, en plan, digo, joder, se me puede encontrar por la calle a cualquier loco de estos que los han soltado y ahora qué. El violador que sale de permiso y vuelve a violar es reinserción. Tiene ese tío. Este tío no merece ni estar en la cárcel. Hay que quitárselo de mi medio. Es un estorbo para la sociedad. O sea, ¿tú opinas que debe haber pena de muerte? Sí, 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 por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un voto ideológico o, decimos, identitario. Hay personas que se definen como de derechas. Pues mi familia es muy de derechas, siempre era lo que más nos llamaba. Pero cuando salió Vox era como la novedad, el que dice que no al aborto, el que son gente de campo, gente tradicional, como mi familia. Y entonces todos tiramos mucho para Vox por eso, porque nos sentíamos súper reflejados. Que creen que la sociedad los define como gente de derechas, por la forma en la que van vestidas, por donde viven y por un montón de cosas. Hombre, yo me considero de derecha, pero persona justa y persona noble. Que sienten que Vox es el partido que representa a los suyos. Ha habido mucho cambio de PP a Vox entre mis amistades y algunos han seguido votando al PP por miedo a que esos votos de Vox no fuesen útiles. Entonces han preferido el voto útil, pero en el fondo están de acuerdo con todas las ideas de Vox. Que había una parte de españoles que veíamos que la batalla dialéctica siempre la ganaba la izquierda. Hemos visto en Vox un mensaje que, oye, si yo estoy de acuerdo con esto, ¿por qué mi derecha, mi partido popular, no es capaz de decir esto? España tiene que tener el peso que se merece dentro de Europa. La Unión Europea en este caso es el enemigo. Y esto tiene unas consecuencias muy, muy, muy peligrosas. Y tampoco podemos hacer el juguete de, ¿qué te digo yo?, de los países escandinavos o de los países centroeuropeos. Porque estamos dejando que las soluciones o las posibles soluciones a problemas muy complejos que requieren gran nivel de coordinación se estén dejando desde el punto de vista del discurso y de la narrativa en manos de profetas que venden soluciones muy simples. Altrán lo tratan de loco, ¿sabes? Y los medios de comunicación más que nadie. Pero para mí no es ningún loco. Pero que si se aplican, como ya estamos viendo en el caso de Estados Unidos, el impacto va a ser mucho peor que si no se hubiese hecho él. Yo considero a Trump como el padre, como un padre de familia. Su familia y sus hijos tienen que hacer lo primero. O acaso va mejor enortado el que le quita el pan a sus hijos para hacerlo del vecino. Los medios parecen llevarnos en el día a día. O sea, el grueso de la información nos quiere llevar por el tema del alarmismo climático. Está claro que tenemos que hacer unos cambios impresionantes a nivel del planeta, ¿no? El clima no podemos controlarlo. Yo no soy negacionista. Yo simplemente entiendo clima climático como persona humana. O sea, o cambio climático como persona humana. El clima cambia, sí. Y las personas son humanas. Pues sí, es que es así, queramos o no. Tú ves la niña esta, la que ha venido ahora del cambio climático. Pero esta niña yo creo que ya está muy enseñada. ¿Qué vais? ¿En burro? ¿Cómo vais? ¿En un pollino a Madrid o qué vais? A mí las personas que están muy enseñadas y subvencionadas, muy subvencionadas, no me gustan para nada, para nada. Lo que tú no puedes hacer es decir, tengo que ir a La Coruña y tardar un día y medio. ¿Y los camiones qué hacemos con ellos? ¿Qué haces con los camiones? ¿Qué haces con un avión? ¿Qué haces con un avión, tío? Yo no entiendo que me diga a mí ahora que yo voy a Madrid, ¿en qué voy? ¿En un patinete o en qué voy? Pues iré en el tren o en el avión o en el coche, digo yo. A Madrid no puedo ir, en el burro no puedo ir yo. ¿Y en un conflicto militar, por ejemplo? Se lo ha hablado con un amiguete, digo, ¿qué hacemos como gila? Es el enemigo, digo, para, que se me acaba la batería del tanque. ¿De dónde sacan la luz en medio del desierto? Cuando llegué a Madrid, ya se han llevado a Madrid ahí. Y vi hasta anoche, anoche yo me quedé helado. Yo puse una chispilla, la televisión, y eso era una leña con un cartel de bajo grado que le paga el cartero de mi pueblo. Vox es una ideología de una persona tradicional español que ha hablado en la mesa siempre sobre ese tema y que se ha llevado a una representación esa ideología. Todos los españoles, la gran mayoría de españoles, hemos hablado de esta ideología sin darnos cuenta que estábamos hablando de Vox en la mesa, con los compañeros, en el trabajo. La gente poco a poco va abriendo los ojos y va diciendo, oye, merece la pena, un proyecto que merece la pena. Hemos visto los resultados que Vox ha tenido fuerza. Y ahora estamos un poco deshaciendo la madeja de quién es esta gente, por qué están eligiendo el partido, cuál de las diferentes cosas que ofrece el partido es lo que los ha seducido. Entonces, ahí realmente no tengo tampoco esas respuestas, porque es una pregunta con la que nos acabamos de encontrar. Están descontentos con el sistema, están descontentos con la Unión Europea, están descontentos con la presencia de inmigrantes, están descontentos con, digamos, el estado de las autonomías, pero también están descontentos con los servicios y la provisión de servicios, con el acceso, por ejemplo, a escuelas, a hospitales, están descontentos con el estado de la justicia, están descontentos con el estado de la economía, están descontentos con el estado de la política, están descontentos con la democracia. El sistema ya nos beneficia, llevamos mucho tiempo en declive y que con la mecha de la crisis se han revelado y han decidido, vamos a votar a los extremos y sobre todo en el caso europeo, en el caso de Estados Unidos, a los partidos antisistema de corte populista que nos han dado gobiernos como el de Trump, como el de Johnson, como el de Orban y cuando se une todo esto tenemos el cóctel perfecto para que líderes de corte mesiánico se aprovechen de esto, lleguen al poder y transformen la sociedad.